Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Richard haciendo un vídeo a cámara, unos vídeos que la verdad me ponen bastante nervioso, no me gusta hablar con la cámara, pero bueno, si a que a vosotros os llama la atención y os divierten, entonces, además creo que es lo más adecuado para este vídeo, por supuesto. Este vídeo es simplemente para daros las gracias, las gracias por los 50.000 suscriptores que se hice pronto, y cuando yo comencé mi anterior canal, Richard179Gamer, vamos, no, ni se me pasaba por la cabeza llegar a este número, no pensaba ni llegar a 100 siquiera, aquel canal lo tuve que cerrar, bueno, no cerrar, tuve que cambiar de canal, aquel gamer que no haya aparcado, pero gracias a mis amigos de YouTube y gracias a todos vosotros que os suscribisteis en masa, comenzó este nuevo canal en febrero de 2010 y habéis 50.000 amigos. Puedo estar aquí mareando aprendiz y demás, pero solo quiero daros las gracias, es la única palabra que os quiero que os quede clara, gracias a todos por perder unos minutos de vuestra vida, de vuestro nuevo tiempo, viendo mis vídeos, vídeos, que es lo máximo para alguien que tiene como afición, hobby, subir vídeos en YouTube. Gracias a los que me seguís desde el principio, desde el otro canal, muchas gracias por aguantarme tanto tiempo, año y pico que se hice pronto, y gracias a los nuevos suscriptores por querer pasar unos buenos ratos con mis vídeos, muchas gracias a todos. Y también que no se me olvide dar las gracias a mis amigos, hermanos, aquí en YouTube, gente que por desgracia no la conozco en persona, paso bastantes con ellos hablando en Skype, echándome unas risas, sabéis quiénes sois, os quiero mucho, os quiero de verdad de corazón a todos, un besazo enorme. Y bueno, también deciros que sé que es un especial, sé que podía, es un especial bastante putre por decirlo de alguna manera, yo hablando a la cámara. Tenía pensado algo en mente, pero bueno, sabéis que mi circunstancia es un poco complicada y demás, y al final no lo he podido hacer, os prometo que voy a preparar un vídeo, a corto plazo, corto medio plazo, y cuando lo haga, creo, es algo que tengo a mente, es algo que es bastante divertido, creo que os puede sacar una sonrisa, y cuando lo haga, cuando lo suba, diré, este va por los 50 mil, y dame un poco recortelillo que os prometo que hago ahí. Y nada, que me enrollo, simplemente volver a repetirlo, gracias, gracias a mis colegas, gracias a todos vosotros por nos vemos en el siguiente vídeo. Paz.